y ahora tú que tienes que leer ese pobre computador pero no te preocupes porque precisamente tu computadora y ser cuenta con la tecnología pero y fai boys para que en ocasiones como ésta tú no tengas que preocuparte de nada como ves bueno a ver james ya basta tú nada más llegas hablas muy no me explicas nada cómo funciona purified boys qué clase de brujería es esta es una brujería no no tiene atrás atrás satanás nos descubrieron no no tiene nada que ver ni con cosas de espantos ni con las brujerías ni con nada es simplemente tecnología y aquí purified boys consta de dos micrófonos que van a generar un halo para abarcar es un buen espacio no importa si estás de pie si estás sentada si estás de un lado si estás del otro los micrófonos van a encargar de captar tu voz en cualquier ángulo entonces ya podemos andar gritando por la vida se compran colchones porque aquí se compran es no se venden verdad y yo no se venden se compran se compran y si pasan con la aspiradora o cualquier otra cosa purified boys precisamente va a minimizar esos ruidos de fondo y se van a enfocar en tu voz a ver james pero explica esto que explica esto si se supone que tiene un rango más amplio entonces porque nos escuchan los otros sonidos o sea cómo va a saber reconocer nada más mi voz mía de mí mía de ana carina science armendariz de la o arte haga aguilar más nos faltó el rfc con la clave y toda la cosa lo sé lo sé mira a mi querida amiga nada más a mí te voy a explicar los procesadores actualmente tienen inteligencia artificial y esta inteligencia artificial la llevamos también nosotros a los micrófonos de purified boys para que se enfoquen precisamente en el tono de tubos y minimicen los demás sonidos independientemente que si estás en la cafetería que si estás en el salón de clases que si estás en la parada del autobús siempre purified boys se va a enfocar en tubos y eso es un nos gusta también es correcto no manches james entonces esta compu es como que va a poder amarme respetarme reconocerme no ya para para qué quiero más mira es como un cachorro como aparte no va a sonreír yo puedo ladrar como un cachorro mírame a ver qué qué está pasando es que no en serio qué está pasando no pues sí este y ese tipo ese tipo de sonidos a lo mejor los va a minimizar pero más bien se va a enfocar en tubos sale cuando estés hablando la inteligencia artificial se va a enfocar pues en minimizar los ruidos externos como ya mencionamos pero lo interesante acá es que no solamente va a funcionar con los micrófonos y las bocinas integradas en el equipo porque a lo mejor quieres más privacidad estás acá este en una videollamada en algún lugar público tus audífonos de los de 20 pesos del metro porque no claro que sí te pueden funcionar pero también mira por acá tenemos este gadget que es de nitro 5 precisamente en donde ya tienes un mejor sellado tienes también una mejor calidad de sonido y la tecnología purify voice va a ser compatible tanto con los audífonos como con el micrófono integrado qué tal y ahí más privacidad es correcto oye pero sabes que ya me está dando miedo porque esta inteligencia artificial no sé se nos puede revelar está turbio se pone cada vez más turbio el asunto no pasa nada la tecnología es para servirnos y está bien si tú lo dices si tú lo dices entonces yo por eso mejor le digo que te amo te quiero mucho mi pequeña swift 3 no es swift 3 ese y no le cambié el nombre no como a mi ex por eso por eso me determinaron perdón perdón jose no perdón bueno mi james tú estás aquí diciendo diciendo charlando y charlando pero yo necesito pruebas necesito la comprobación predilecta de que si funciona que estás retándome ok vamos a hacer una cosa voy a abrir la ventana para que se metan los sonidos folclóricos de nuestra ciudad grabamos y aprovechamos para despedirnos va que va me late a ver voy a abrir esa ventana sonaste muy seguro entonces bueno ahí está si esta folclórica nuestra ciudad se extraña ese ruido cuando no estás en la ciudad vamos a grabar y aprovechamos para despedirnos que te pones que va que va dale dale pero no esta y otras tecnologías más las puedes conocer en los equipos a ser a través de la página acer punto mx y si quieres conocer las promociones que tenemos visita tu promo de ser puntocom así es y oigan suscríbanse ya saben que aquí tenemos videito nuevo cada semana así que cáigan le y pues bueno esto fue todo en acércate a hacer